La idea es intervenir, optimizar nueve procesos de tratamiento de aguas residuales que se venían llevando a cabo en Barranca Bermeja. Son nueve plantas distribuidas en nueve diferentes barrios. Las mini petales que existen actualmente son unas militares que ya han cumplido su ciclo de vida, no están tratando adecuadamente las aguas, no estamos cumpliendo con los parámetros que nos exige la corporación, la CAS, y entonces lo que se pretende con esto es primero cumplir con los parámetros militares y poder tratar las aguas que no lleguen a los cuerpos, a los humedales y sigan contaminando a los humedales que tenemos. Bueno, hasta ahora vamos bien, gracias a Dios, porque casi toda la mano de obra ha sido de acá, la mano de obra no calificada ha sido de acá del sector y lo de la ampliación y todo eso nos ha caído muy bien porque la planta estaba bastante deteriorada y necesitaba esta ampliación y que se le hiciera este mantenimiento. Nos dio alegría cuando vinieron a hacer la socialización para que estas obras que estábamos esperando con tanto esmero se hicieran ahora en la manera en que las estábamos solicitando. Los olores de la planta nadie se los aguantaba, pero ahora que se está haciendo este trabajo toda la comunidad se siente satisfecha. Contentos, contentos porque pues ya vamos a tener un proyecto nuevo, una petar nueva, que tiene una oxigenación descontaminante para los habitantes de nuestro sector. Si era necesario esta inversión, no solamente en la mini petar de Prado del Centro de Centenario, sino en todas las mini petar de Barranca de Bermen. No es posible, vamos a cambiarla, pues mi corazón.